Tras el incremento del diámetro del socavón durante la madrugada de este viernes, bardas de la única casa aledaña al lugar no aguantaron más. El cerco de seguridad va al incremento. Esta mañana los pobladores y visitantes podían acercarse a la zona a una distancia de más de 10 metros, pero la noticia de la caída de los primeros muros de la vivienda llamó la atención de los pobladores y visitantes. De miedo sí, sí nos da miedo, porque no sabemos, vuelvo a repetir, no sabemos qué magnitud está este abajo, de ancho, no sabemos a dónde puede desembocar esto, lo que está aquí, si es un torbellino o es un río, nadie sabe. Entonces de todos modos sí afecta, sí estamos preocupados porque no sabemos a dónde puede rebotar esto. Al lugar siguen llegando cientos de personas para ver con sus propios ojos esta falla geológica. Sin embargo, los ejidateros de Juan Ceborilla han levantado la voz, ya que la llegada de personas y automóviles empiezan a destruir los cultivos sembrados a la redonda. Sin embargo, al estar personal de protección civil y elementos de seguridad invadiendo el espacio de los terrenos de cultivo, se buscará tener un acercamiento con el gobierno del estado para tratar de llegar a un acuerdo. La situación es preocupante para los ejidatarios de la zona ya que en primera instancia la cosecha de este 2021 está prácticamente perdida y de igual manera se encuentran en la incertidumbre de cuánto crecerá el socavón y se arrasará con más campos en la zona. Con imágenes de Edgar González, Amaury Jiménez, Vega Noticias Puebla.